He visto con tristeza Que tú ya no me quieres Que pronto has olvidado Tus promesas de amor Pensar que eres la misma Y sin embargo no eres La que juro quererme Y hoy me causa dolor Me da pena que seas Tan vulnerable y sin alma Yo también fui en un tiempo Tan igual como tú Por eso es que presiento Vas a perder la calma Cuando veas que todos Se burlen de tu amor Te doy mi despedida Jamás volveré a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Es tan negra mi suerte Tal vez me he convencido Que no sabes querer Te doy mi despedida Jamás volveré a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Tal vez me he convencido Que no sabes querer Te doy mi despedida Jamás volveré a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Tal vez me he convencido Que no sabes querer Te doy mi despedida Te doy mi despedida Jamás volveré a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Tal vez me he convencido 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 Gracias por ver el video.